En realidad ya hemos hecho todas las estructuras que tenemos planificadas avanzar, hemos hecho la implementación de cola también, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien, ahora vamos a hacer el método recursivo que es aplicación tanto de listas como de pilas y colas. Entonces, voy a encender la cámara y vamos a hacer los métodos recursivos. Básicamente los métodos recursivos vamos a ir a mi computadora. Bien. Muy buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Vamos a continuar nuestro avance. Para ello, hoy día vamos a ver el tema de métodos recursivos. Entonces, métodos recursivos. Bien. Los métodos recursivos nos van a permitir realizar varios programas de forma muy así, ¿no? Métodos recursivos y listas, básicamente, vamos a poner listas. Necesitamos un método público y un método privado. El método público es el que vamos a llamar básicamente por la interfaz y ese método público va a llamar a un método privado que va a ser prácticamente el método recursivo. El método público, normalmente su plantilla es public, void, o una función, nombre de método. Y aquí vienen los parámetros, ¿no? Públicos. Y a su vez va a llamar al método recursivo. Donde se va a mandar un parámetro. De los cuales el método privado va a ser un método privado, void. En el cual va a ser el método privado. Recursivo. Va a recibir parámetros. Y este es el que se va a encargar de hacer el método recursivo. Esa sería la plantilla. Un método público en el cual entra parámetros públicos. Y a su vez llama a un método recursivo que ahí está a su vez. Es un método recursivo el que ejecuta la adversidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el método público, vamos a recibir parámetros públicos. En el método recursivo, aparte de esos métodos, parámetros, voy a mandarle el enlace al primer nodo. En este caso es E. Entonces, nosotros no podemos ya mandar L aquí porque L es parte de la clase lista. Lo que tenemos que hacer es mandarle este como método privado. Dicho de otra manera, si yo quiero hacer un método recursivo, por ejemplo, ordenar una lista o eliminar un elemento en la lista, entonces puedo hacer yo el método eliminar. Y yo voy a demandar un elemento. Eliminar un elemento, ¿no? De tipo entero. Este es el método público. Mi método público, entonces, va a ser de la siguiente manera. Public void, eliminar. Y va a recibir un parámetro, un elemento. Entonces, vamos a decir inElement. Este, a su vez, va a llamar a un método recursivo que le voy a llamar eliminar recursivo. Y los parámetros van a ser, aparte del elemento que yo le estoy mandando a eliminar, le voy a mandar la lista. Dense cuenta que esta lista yo desde aquí no puedo mandarla. Este es un método privado. La lista es un atributo privado. Solo mando el elemento. Y el elemento, el método eliminar, llama un método recursivo que le mando el elemento y la lista. El primer elemento de la lista. Por lo tanto, mi método recursivo privado va a ser eliminar recursivo. Que va a recibir dos parámetros, ¿no? Por un lado, va a recibir el elemento. Y, por otro lado, va a recibir un nodo, un AP de tipo nodo, que en este caso es la lista. Y ese, a su vez, va a hacer el trabajo recursivo. En algún momento vamos a llamar a la recursión, ¿no? En línea. Y le voy a mandar parámetros que me van a permitir hacer la recursión. Esa es la forma de hacer la recursión en listas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hola, hola. Ingeniero, siempre vamos a utilizar dos métodos, ¿cierto? Es que no hay otra. Yo no puedo mandar aquí L. Porque L en el mail no conozco L. No conozco. Conozco la lista. La lista sería la lista AP preliminar. Pero, ¿cómo voy a mandarle L? Si la lista A tiene L y tiene cantidad, ¿no? Esto es la lista A. Tiene L, el primer elemento, y la cantidad de elementos. Entonces, yo no puedo mandarle L. Y para hacer la recursión, sí o sí necesito el L. Porque le mando el primer enlace al mail. No es posible hacerlo de otra manera. Muy bien. Por lo tanto, ahora vamos a hacer los métodos recursivos. Para los métodos recursivos tenemos que aplicar mucho el tema de la inducción, ¿no? Seguramente en programación TOC han dicho método de inducción. ¿Qué es la inducción? Es asumir hacia adelante lo que el programa en teoría va a hacer y nosotros necesitamos realizar la última acción. Por ejemplo, hacemos realizar un método. 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 Para. Para. A ver. Método. 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 sumar, lo puedo hacer iterativamente, o sí, con un índice que vaya desplazando, ¿no? Pero recursivamente, vamos a ver la intuición. La intuición sería public y sumar y no le mando nada, porque yo le voy a llamar sumar los rendimientos. Esta subes, va a calcular int, perdón, es decir, sumar es igual a sumar recursiva, y le voy a mandar L. Y voy a retornar sumar. ¿Sí? Esta es la parte pública. La recursión está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El método privado. Public int, sumar recursivo, y entra un nodo, porque L es de tipo nodo, la estamos cambiando la vaina. ¿Qué es lo que hacemos con la intuición? Debemos tomar siempre en cuenta dos cosas. El caso base, que es donde se detiene la recursión, y el caso genera. El caso base, la, el tope, se puede decir, el break, el switch, que hace que termine la recursión, ¿no es verdad? Porque si no, fuera indefinida la recursión. Y el caso general, básicamente, es la recursión neta, la intuición. Todo programa recursivo tiene que tener, sí o sí, el caso base, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Que nos van a permitir hacer la intuición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo voy a asumir, en este caso, que mi lista, mi caso base, puede ser así. ¿Qué pasa si mi lista está vacía? Número uno. Número dos. ¿Qué pasa si mi lista tiene un solo elemento? ¿Y qué pasa si mi lista tiene más de dos elementos? A estos dos los llamamos caso base. ¿No? Entonces, vamos a hacer esto. Sí. Este P es igual a null. ¿Qué vamos a retornar de la suma? Retún C. No hay nada de suma. Caso contrario, es otro caso base, tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos saber que hay un solo elemento en la lista? El enlace de L es null. Entonces, decimos si P punto get enlace es igual a null que vamos a retornar. ¿Qué vamos a retornar? Retún P punto get dato. Esa es la suma, pues, ¿no? El tres de dos. Caso contrario, aquí es el caso general. Más. Pueden ser dos, pueden ser tres. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? La inducción atiendan bien. Caso base, caso base. ¿Qué sucede? Diría. Yo estoy parado aquí. Soy un muñequito. Eso me ha mandado L, ¿no? Estoy parado ahí. Entonces va a decir P es igual a null, no. P punto get enlace es igual a null, no. Eso genera. ¿Cómo funciona la recursión? Yo estoy parado aquí. Esto es P. Yo simplemente voy a decir. No sé cómo lo haré, pero tengo que agarrar la inducción. Voy a calcular este X de toda la suma de todos los elementos hacia adelante. Entonces voy a decir esto. X es igual cálculame de lo que estoy parado aquí yo hacia adelante. Entonces digo sumar L hacia adelante. entonces le mando P punto G enlace. Entonces estoy parado aquí en enlaces de P le estoy mandando de aquí hacia adelante X va a sacar toda la sumatoria de los no. No sé cómo lo va a hacer pero él me va a sacar ese X que tiene el 4 más el 7. Esa es la inducción. asumir que él lo va a hacer todo esa inducción esa abstracción no me interesa cómo yo sé que X va a sacar el 4 más 5. ¿Qué es lo que falta ahora? Lo que falta es sumar este 3 que no lo he sumado más el X. Eso es lo que falta ¿no es verdad? porque el X yo sé que tiene todas las sumas de la entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Digo X es igual X más P punto get dato el dato más el X anterior 11 más 3 14 es y ahora que me queda letún X esa es la forma de hacer decursión y sencillamente me va a sacar la decursión de todas las sumatorias de los números o de ella lista respectivamente ¿se entiende? Sí ingeniero entonces esa es la decursión hacia adelante ¿no? ¿se habían visto la decursión? entonces yo asumo que X va a sacar todo esto ¿no? y ahora lo que me queda es sumar X más el punto bien dato y retorno X ¿cómo funciona la decursión lista? supuestamente yo le mando esta lista si le mando esta pues va no va a entrar la decursión va a retornar cero si le mando esto va a retornar el punto de dato pero decide es posible break ¿no? que detiene la decursión ¿y cómo lo hace? sencillamente digo sumar le mando L supuestamente L y aquí P está aquí la primera vez esto no hay ojo y dice P es igual al alumno P punto bien enlace es igual al alumno caso general y saca X y le manda P punto bien enlace o sea que aquí le manda esa P o sea entra con ese con ese valor P ¿no? P o sea que avanzó y y hay una X pendiente que no se sabe vuelve acá y dice P es igual a L no P punto del enlace es igual a L no otra vuelta hay otro X X igual sumar y le manda P punto de enlace ahí está otro P ahí está entonces pregunta P es igual a L no P punto que de enlace es igual a L no si ahora si es igual a L no retornar P punto que datos o sea que retorna P punto de datos si primer X que había era este si termino retorno si y como creo la recursión ya no hay más la recursión solamente va a ser ahora todo este sector entonces va a decir este X es igual a X más el punto beta ese X que habíamos sacado no es igual a ese X más el punto beta cuando salió este P retorcedió ¿no? obviamente cuando ya había terminado la primera vez este P retorcedió digo ese X este X es igual a X más P punto beta que sería 7 más 4 ¿cuánto sería? este sería 11 y retorna este X de X ahora es este otra vez ejecuta y dice X igual X 11 más el P punto beta todo el P era el primero ahí que sería 3 ahora sería 14 y retorna 14 entonces si se dan cuenta la repulsión ha ido avanzando hasta que se ha detenido en uno de estos casos base ¿se entiende? ¿no? ¿se entiende? muy bien ahora vamos a hacer un ejemplo que a mí me gusta hacerlo porque en realidad es la esencia de la repulsión que consiste en invertir una lista de forma de forma recursiva ¿y cómo lo vamos a hacer? en el método vamos a llamarlo invertir una lista y lo hacemos iterativamente public o invertir no hay nada pues ¿no? si yo tengo una lista de este tipo el resultado de la inversión va a ser diez siete diez uno ahí eso es lo que yo poco hacer y también ¿cómo lo voy a hacer? iterativamente vamos a ver la comparación de iterativo versus recursivo ¿cómo lo haría? sencillamente es que el tres apunta al uno el siete al tres y el cuatro el diez al siete ¿no? entonces pudiéramos hacer aquí una condición a ver si el punto que enlace nodo P es igual a ¿no? el nodo anterior es igual a ¿no? vamos a hacer de esa forma tenemos un nodo P que está empezando en L la lógica es un P que empieza en L y un anterior que empieza en L entonces vamos a hacer lo siguiente mientras el punto de enlace es diferente de enlace entonces ¿qué pudiéramos hacer? pudiéramos hacer un nodo aquí otro que dice nodo Q es igual a L punto de enlace entonces ¿qué pudiéramos hacer? tenemos un nodo Q acá ¿qué haríamos? P punto C de enlace a puntas anterior punto C enlace a puntas anterior o sea que este caballero apunta a 1 ya no apunta 3 ¿por qué? porque ya no necesito que apunte 3 y el Q tengo la referencia siguiente nodo si no hubiera tenido este Q lo perdía todo ¿no? entonces fui a el siguiente nodo anterior apunta a O sea se va a P anterior se va aquí y P se va a Q entonces ahora P apunta a 1 y Q toma el valor siguiente Q punto B enlace o sea que ahora como está aquí ajá y digo P punto B enlace pues es el siguiente enlace es diferente de número si P punto C enlace apunta anterior o sea que ahora este caballero apunta ahí aunque anterior le está apuntando aquí antes yo tomé el valor de P ahí se mueva y P toma el valor de Q y Q toma el siguiente ahí uno apunta P punto B enlace 10 diferente en número si entonces P puse enlace apunta anterior aquí caballero apunta I anterior apunta P aquí ahora aceptan la T y P se va hacia Q y Q se va así Q se va ahora así ahí está este punto viene enlace diferente de no ya no es falta entonces ya está ahí el 10 tiene que apuntar a 7 entonces lo que tengo es P punto C apunta a anterior es decir esto falta y ahora L ya no debe apuntar a 1 L es igual a P o sea que L apunta a P L apunta a P a 10 10 apunta 7 7 apunta 3 3 apunta 1 y 1 apunta 3 y con eso está invertido mi lista ahora me dirán ¿qué pasa si hay un elemento si la lista está vacía entonces si L es igual a que voy a invertir nada muy bien debo tener una condición porque si es vacía L igual L punto get enlace error para aquí no hay get enlace sin nulo entonces aquí debería poner si L es distinto de nulo ¿qué pasa si hay un elemento solo un elemento en la lista a ver L es igual a nul no no es entonces dice nodo P es igual a n esa P es igual a n anterior igual a nul y el Q como el valor de L punto que de enlace entonces el Q enlace es nul ¿no? mientras P punto que el enlace es distinto de nul distinto de nul no mientras nunca hay P punto ser enlace anterior anterior es nul otra vuelta lo apunta nul no hay problema y L es igual a P o sea lo pone en la misma posición no trabaja nada el Q o sea que está funcional ese sería mi método público public public in bed ¿no? entonces ¿alguna duda? ¿dudas jóvenes? ¿se entiende este método la idea? ¿no? ¿se entiende ingeniero? bien este es un método recursivo ¿no? perdón interativo que lo único que estamos haciendo es como firmonas ¿no? uno delante del otro y la punta atrás dése cuenta que nosotros no estamos cambiando como un vector los elementos estamos modificando enlaces enlaces no estoy haciendo para nada el cambio de datos solamente enlaces ¿será que este método se puede hacer recursivamente? sí se puede hacerlo recursivamente ¿no? ¿cómo lo vamos a hacer? por eso es importante la discusión porque muchos de los programas en distancia y en árboles no sé si van a ver todo es recursivo ¿qué sucede? tenemos método público voy invertir no entra nada ¿no? pero dentro tenemos que llamar al método invertir recursivo y le vamos a mandar este método privado invertir recursivo va a recibir un nuevo T ¿y qué es lo que hacemos ahora? la inducción la inducción nos son entonces vamos a decir tengo n tengo uno tengo tres tengo cinco tengo siete uno ¿qué sucede? debo tomar en cuenta los casos pasos si L es null ¿qué hago? nada entonces pregunto si P es igual a null ¿qué hago? nada caso caso base ¿qué pasa si L tiene un elemento entonces caso base también S P P P P punto Y enlace es igual a null un si nueve M P punto enlace es igual a null ¿qué hacemos? nada no lo invertimos ¿no? en teoría es ¿vale? ahí te vamos a ver cómo lo hacemos es caso general estamos ante estas situaciones estoy parado acá es el P y yo ahora voy a hacer la inducción de nuevo y lo voy a decir invertí y le mando el siguiente BP o sea le estoy mandando hacia adelante esto es la reducción inducción estoy diciendo tú me vas a invertir de donde estoy parado hacia adelante yo no sé cómo lo harás pero lo vas a hacer en teoría esto ya está invertido por esta inducción no sé cómo lo hará pero ya está invertido es decir es decir está más o menos así está más o menos así no sé cómo lo habrá hecho pero este está así ahí está así está con esta en y ahora qué es lo que falta yo estoy parado aquí y esta parte está así supuestamente así L y 1 que apunta a este 2 ¿no? ¿qué faltaría para que esté terminado la inversión? a ver estoy parado aquí esto ya está invertido está así ¿qué faltaría? ¿qué faltaría? que el 3 apunte a 1 y 1 anulo y eso que este 3 ¿a dónde apunte? a 1 pero 1 ¿quién es? yo estoy aquí para entonces yo digo el siguiente de mí me apunte hacia a mí o sea le estoy diciendo tú 3 apúntame a mí ¿y cómo puedo saber el 3 p.b de enlace me apunte a mí eso es lo que falta ya está aquí entonces le digo p.b enlace 3 punto c enlace su flechita ¿a dónde me va a apuntar? a mí p.b de enlace punto c de enlace ¿a dónde va a apuntarme? a mí en realidad esto supuestamente ya estaba así así cuando hice la inducción el 7 apuntó a 5 el 5 apuntó a 3 ¿qué es lo que faltaba? es que el 3 punto c de enlace c de enlace me apunte a mí es decir a mí apuntarme a mí y yo ¿a dónde debo apuntar? ¿a dónde debo apuntar? anulo a 3 anulo a 3 debo apuntar a nulo entonces yo apunto a nulo entonces miren este invertir yo hice el que el 7 apunte el 5 de 5 a 3 así en teoría eso no sé cómo lo hizo ¿qué falta? que el 3 me apunte a mí el 3 me apunte a mí y yo apunto a mí con eso está invertido la disco no es muy no está muy bien no es más ahora me van a hacer decir ¿qué falta? vamos a hacer la prueba vamos a hacer ¿sí? ahí nos falta que L apunte a 7 ¿cómo hacemos eso? eso justamente estamos quiero hacerlo para que se den cuenta y me digan ¿dónde lo vamos a poner eso? porque L sigue apuntando a 1 y en ningún lado hemos modificado entonces ¿qué es lo que está haciendo hasta ahorita el programa? le mando L y entra con el variable P P está aquí y dice P es igual a 1 no el siguiente de P es igual a 1 no avanza y le manda la recursión otra vuelta inverte vuelve P es igual a 1 no el siguiente de P es igual a 1 no viene acá y le manda la recursión otra vuelta P es igual a 1 no el siguiente de P es igual a 1 sí ese sí que hace nada no hace nada y termina entonces la recursión ahora va a ejecutar solamente esa parte y dice P punto en el enlace P punto en el enlace ahora P está aquí porque cuando hizo aquí el siguiente de P es igual a 1 si no hace nada ya salió la recursión P es igual a entonces dice P punto G de enlace punto C de enlace apunta a P es decir este caballero ya no apunta a NUL apunta hacia mi el 7 apunta hacia mi muy bien y yo apunto a NUL es decir el 5 apunta a NUL ahí está termina otra vez más P estaba aquí ya no ahí y dice esto todavía está apuntando allá y dice P punto G de enlace 5 punto C de enlace a P es decir el 5 ahora apunta a 3 y yo apunto a NUL ya no apunto a 5 apunto a NUL y la última vez ahí ¿no? P punto G de enlace ¿ves? punto C de enlace a mí misma apunto ahí y yo apunto a NUL ajá si te apunta a 5 5 a 3 3 a 1 y yo a NUL y terminó pero L sigue apuntando a 1 o sea no se ha invertido la lista porque sigue hacia allá que falta que L te invierta a verse venido acá ¿dónde hubiésemos hecho eso? ¿en el segundo caso base? eso cuando el P fue avanzando se quedó ahí ese momento era que nosotros hayamos llevado y decir L es igual por lo tanto cuando el P estaba aquí y dijo P punto del enlace es igual a NUL sí entonces L dejaba a 1 y se iba así y a lo demás sienta bunda 5 mire un programa deducido de invertir una lista súper cortito entendible caso base la inducción y lo que falta la reclusión en realidad es esto lo que falta por hacer el caso base lo único que hace es detener la reclusión y en este caso hacer alguna operación que me es necesaria pero aquí está el tema de la reclusión lo que falta por hacer esa es la inducción en eso consiste puede hacer cualquier operación reclusiva con lista sí pueden insertar un elemento por favor háganlo eliminar un elemento buscar un elemento en la lista en base a una posición sí y todas las operaciones que podemos hacer con lista lo podemos hacer recursivamente se entiende jóvenes se entiende muy bien entonces esa es la forma de hacer los métodos exclusivos ustedes ya lo han visto en programación solamente es aplicar la parte pública y la parte privada para que trabaje la lista ¿por qué la parte privada? porque aquí estamos mandando el artículo de la clase en la parte privada tenemos que mandar eso en la parte pública no puede entrar él porque está afuera no sabemos él no podemos ver él entonces esa es la forma como ustedes van a realizar su método recursivo entonces por favor como les voy a pedir que hagan los siguientes métodos de forma recursiva entonces pueden hacer el método IZ el método que existe si ese elemento existe en la lista un método que permita insertar al último insertar primero lo más fácil de mí insertar en la última posición recursivo si viene más en interactivo también aparte de eso quiero que me hagan estos métodos por intercambiar ¿en qué consiste intercambios? no van a ser iterativo y recursivo en el examen yo le puedo pedir iterativo o le puedo pedir recursivo cualquiera si tengo uno dos tres cuatro yo quiero intercambiar este con este pero no datos enlaces entonces la lista resultante debería quedar dos apunta a uno y uno invierto esto apunta a cuatro y cuatro apunta a invierto avanzo invierto a dos recursivo interactivo no quiero que me estén cambiando elementos como un vector llevar una variable este uno y poner el dato de este de este nodo aquí enlaces enlaces modificar enlaces no datos entonces hagan eso casos bases para esto qué pasa si yo tengo un modo qué va a hacer a ver empezamos de nuevo por lo ser qué pasa si mi lista está vacía qué hace no hace nada nada muy bien qué pasa si tiene un elemento tampoco hace nada nada muy bien hace nada si ya tiene dos qué hace hace el intercambio cuáles son los casos bases cuántos casos bases vemos ahí dos dos estos son los casos casos general casos si podemos hacer con dos podemos hacer con tres y qué sucede si hacemos con tres yo quiero intentar vivir esto ¿No? 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 resultado ¿No? Tres, dos, seis, cinco, cuatro. Ese sería el mes. A su base, si L es igual a 1, ¿qué hace? Nada. Si L tiene un elemento, ¿qué hace? Nada. Si L tiene dos, ¿qué haría si tiene dos? Nada. Para que se haga eso, tiene que ser más de tres. Caso base. ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entiende, ingeniero? Sí, sí, perfecto. Sí, a ver. Una pregunta, ingeniero. Bien. Entonces, si dice que se puede intercambiar de dos entre uno y intercambiados dejando un espacio, ¿deberíamos pedir un parámetro? No. No, yo les estoy dejando, este sería intercambiar dos, este intercambiar tres, digamos. ¿Por qué no cambia nada? Subo de tres en tres, estoy intercambiando los extremos. ¿No? Por eso, para que sea de dos, tres y de N. No, es que no es el mismo tratamiento, ¿no? Este sería de dos, este tres, pero de medio lo dejan. Es un método exclusivo, ¿no? No hay un parámetro que usted le diga, el parámetro dos, y va a ser así, o tres, no. Diferente el tratamiento, porque aquí está de dos, no más. Aquí tres, el intermedio se mantiene ahí, digamos, ¿no? Yo, pues, pudiera variar, digamos, en el requisito, y les digo, imagínense, que yo ahora quiero que me haga esta lista, y como siempre, así, o hago, ¿no? Si yo tengo esta lista, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, imagínense, yo quiero que intercambie de tres, pero a partir de este momento, así, estos dos, estos dos, y el siete queda ahí, eso sería recorrido de izquierdas a derechas, y entonces empiezo a intercambiar de este lado, y el siete va a quedar sin intercambiar, no más, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si yo ahora les digo de derecha a izquierda? Es decir, es decir, sería el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, que intercambie de este lado. y el uno va a quedar, es decir, el resultado aquí va a ser uno, cuatro, tres, dos, aquí va a ser siete, seis, y cinco. En este sentido. Y en este sentido, ¿cómo sería el resultado? Sería tres, dos, uno, seis, cinco, cuatro, y siete. No es lo mismo. Sentido de izquierda a derecha, de derechísima. Tengan ese puente también. Lo mismo puede ser para acá, lo mismo puede ser para el equipo, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Entonces, piensenlo, veanlo aquí. Ahora, otra cosa que también puede ser, no siempre intercambia, muchísimas, cosas, ¿no? El examen a veces le pongo que haga esto, ya sea recursivo o iterativo. que agarre, y estos dos, recorra uno, estos dos se desplazan, y este va allá. Es decir, dos, tres, y uno. Es decir, estos dos ahí, este, dos, tres, es el siguiente, estos otros dos, ¿no? Sí, sería, cinco, seis, y cuatro, ¿no? Cinco, seis, y cuatro. Uno siempre en el medio, ¿no? Entonces, la idea es, de que, en primer lugar, manejen la deducción bien, y en segundo lugar, manejen los enlaces, no quiero que me estén haciendo, get data, y le cambien ese dato, con un vector, yo creo que aprenden a manejar esos enlaces, cambiar enlaces, no datos, porque la, la aplicación de listas, necesitamos manejar enlaces, por eso es que la base de datos, y todas las aplicaciones basadas en listas, son veloces, no intercambiamos datos, intercambiamos enlaces, en la memoria, la referencia, y con eso, sencillamente, cualquier estructura, es muy versátil, no estamos cambiando datos, porque el cambiar datos, significa el grabar, como ya les he enseñado, el grabar, el disco duro, en otra posición, ¿no? Y el grabar, sencillamente, tiene un costo, pues, ¿no? Es como grabar una película, en flash memory, cuesta grabar, ¿no? Pero el volar, no, en cambio, nosotros, al cambiar enlaces, no estamos grabando ningún dato, estamos cambiando enlaces, no más, mucho más versátil, mucho más, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, por favor, eso es, lo diferente, ustedes, imagínense, qué cosas más, puede hacer, con listas, de forma recursiva, interactiva, ya, ya, son los elementos básicos, la insección, a la ropa, o la insección, la eliminación, de forma recursiva, una vez que, no es difícil, ¿sí? muy bien, muy bien, referente a pilas y colas, las aplicaciones, pueden ser recursiva, o pueden ser, activa también, pero básicamente, una pilas, en su turno, determina su comportamiento, y hace lo mismo a la cola, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede, si yo quiero, quiero invertir, también, una cola, y resulta que mi cola es así y el resultado es así ¿Cómo puedo hacer yo solamente usando los métodos de la cola somos conscientes de que la cola no es un vector está basada en un vector pero no es un vector por lo tanto yo no puedo agarrar y hacerlo y intercambiar este con este porque la cola saca por el frente y inserta por atrás y la cola tenemos métodos como vacía la pila llena siguen a nivel de vestores en cola de cola y el método ¿Qué? solo con esos métodos no quiero invertir la cola esto no sé medio complicado para poder invertir tendría que agarrar ahorita les voy a dar la lógica de forma iterativa pero si yo quiero invertir de forma recursiva lo puedo hacer de una manera más fácil ¿Cómo sería? sería public voy invertir entonces yo voy a asumir el caso se pasa si mi cola está vacía entonces si está vacía no hace nada si no está con elementos igual lo voy a eliminar como voy a invertir caso voluntario caso que ¿Qué es lo que voy a hacer? sencillamente hago en X igual a decolar es decir estoy sacando esta variable X en decolar y yo voy a asumir voy a asumir que al sacar este X porque saca por el frente ya le voy a decir este le voy a llamar al método invertir entonces saco el X y digo yo que esta variable ya está invertida no sé cómo en teoría esto estuviese así 4 3 2 ¿Qué es lo que ahora me debe me falta hacer lo único que me falta hacer sería agarrar este X que saqué de 1 debería meterlo ahí y siempre inserta por atrás entonces vamos a decir encolar y le mando X entonces aparentemente ya es esa sería mi método invertir en una cola miren así de fácil y es que funciona de la siguiente manera esto estaba ahí estaba así ya dice no saca X vamos a hacerlo así otro pasito saca X y X y el valor de uno invertir cuando ya voy a invertir con mi cola ahora está así el X ya sale y vuelve a venir acá y pregunta ¿está vacía? no no está vacía saca otra vuelta X otra vez saca X en este caso el 2 y le llama invertir y cuando le llama invertir ahora en toda esta forma ya lo saqué el 2 y viene otra vuelta vacía ¿no? saca X otra vuelta particular el 3 y lo estoy sacando de la cola y le llama invertir mi cola ahora está así vacía no otra vuelta saca X y X está la cola ahora está así ¿no? y le manda la cola hace vacía está vacía si no hace nada ahí termina la destrucción y ahora solo ejecuta esta parte dice en polar X ¿cuál fue el último X que sacó? el 4 ahí está termina en colar X ¿cuál fue el anterior X que sacó? el 3 en cola X ¿no? en cola el 4 en cola en cola de X este ya no hay el 2 en cola en cola X ¿cuál fue el último X? ¿cuál fue el último X? por lo tanto la cola se invertió porque la reducción así me lo permite ¿se entendió? entonces mire este procedimiento por ejemplo es bastante sencillo el método recursivo ahora ¿qué pasaría si yo les dijera no quiero recursivo sino iterativo entonces ahí estamos fregados ahí estamos fregados ¿por qué? porque sencillamente yo no voy a poder hacer así y me mismo que tengo este método 1 2 3 4 el cialo de cola va a sacar por aquí pero si yo te lo encolo aquí lo voy a meter de cola en cola de cola en cola de cola en cola no está invertido de cola en cola llego a lo mismo llego a lo mismo como pudiera ser la inversión de esta cola se dan cuenta si saco lo voy a meter en el barrio a ver alguna idea se puede utilizar una pila ingeniero en la pila obviamente la refusión sabemos que es la pila si yo tuviese la pila tranquilamente si les digo pueden utilizar una estructura auxiliar una pila entonces imaginemos que tengo una pila todo lo que hay aquí lo voy a vaciar y saca siempre por adelante entonces voy a poner aquí sacamos y apilamos lo pone ahí decorar y apilar lo pone aquí y colar y apilar lo pone aquí y ahora la pila vamos a hacer desapilar y saca de acá y encolar lo pone aquí desapilar y apilar y encolar lo pone aquí desapilar y encolar lo pone aquí desapilar y encolar lo pone ah con una pila es sencillo en realidad la recursión es la pila porque las x si se dan cuenta saco primero uno después saco dos después saco tres después saco cuatro igualmente primero cuatro esto es una pila solamente que invertí siempre saca de última iteración la última recursión es una pila por eso las recursiones trabajan con una stack que es una pila es lo mismo que esto solamente que es iterativo este recurso pero si yo les dijera no quiero una pila ¿cómo lo haríamos? ¿alguien tiene alguna idea? ¿sin usar ningún tipo de estructura auxiliar ingeniero? si yo te dijera voy a utilizar una cola ¿qué harías con esa cola? ¿cómo lo harías? no es complicado si sacas lo vas a meter ahí si sacas de de colar y en colar lo vas a meter ahí o sea lo mismo llegas a lo mismo ¿cómo no se puede encolar y descolar en la misma cola pero claro las veces que tú quieras las veces que tú quieras las mil veces que tú quieras pues son de colar y colar como tú quieras tú puedes agarrar meterlo sacarlo meterlo n veces ¿no? pero la idea es ¿cómo hacerlo? de la misma forma a ver miren le voy a dar una pista si le tengo una pila y quiero invertirlo ¿qué es lo que yo haría con esta pila? no puedo llevar otra pila porque va a ser lo mismo si yo lo llevo con otra pila lo saco va a venir acá va a venir acá va a venir acá va a venir acá ya está invertido pero no quiero la original lo vuelvo a sacar va a venir acá va a venir acá va a venir acá no me ha hecho nada con una cola si yo puedo trabajar con la cola y lo invierto pero dos pilas no pueden trabajar la cola y la pila son inversas ¿no? el un esfijo y el otro liso ¿no? ¿qué es lo que yo haría si fuera operativo? ahora yo haría y un se llama un pivote ¿no? saco el cuarto y si yo tengo una cola este tres lo pongo ahí este dos lo pongo ahí este uno lo pongo ahí ¿qué va a poner contra un ¿qué debería ser con cuatro como ¿qué haría con este cuatro? y este cuatro el pivote lo pongo pues ahí ahí está y todo lo que está en la pila lo vacío otra vuelta y sería así pero el cuatro ya está en el fondo ahora ¿cuál sería mi pivote? ¿a quién llamarle mi pivote? al tres al tres y lo voy a sacar todo o menos una vez menos una vez menos una vez es decir sacaría el dos y el uno menos una vez y ahora el pivote lo pongo y esto lo vuelvo a poner como está bien ya tengo dos ahora otra vuelta a tu ciclo saco el pivote dos y ahora voy a sacar menos una vez o menos dos veces menos menos dos veces menos dos cada vez que hago un pivote aumenta menos una vez menos una vez entonces ahora yo voy a sacar solamente el y el dos lo voy a poner y este caballero la pila se invierte con la ayuda de un pivote ese pivote me permite hacer varias cosas operaciones que con la ayuda de otra estructura puedo hacer en este caso será que puedo aplicar ese mismo pivote aquí si o no si se puede ingeniero como se diga a ver porque eso tiene que quedar cuatro tres dos uno entonces seguramente yo tendré que sacara un pivote aquí el pivote aquí muy bien y ¿qué haría ahora? aquí puedo hacer ni siquiera utilizar una estructura auxiliar la misma toda puedo hacer en la pila no se puede no puedo sacarle abajo aquí puedo sacar adelante y atrás meter ¿qué puedo hacer? este caballero lo saco y lo meto ahí está y ¿ah? ¿y ahora qué haría? ¿y ahora qué haría? ¿ya qué haría? ¿y ahora qué haría? en la lógica el dos después del dos ¿qué tiene que ir? el uno y yo saqué el dos lo volví a meter ya está el pivote ¿ahora qué hago? lo meto en ¡ah! bien una iteración la segunda saco el pivote tres ¿qué es lo que hago? ¿decolar el cuatro y volverla en colar? ¿ya? ¿decolar el cuatro y volverla en colar? ¿y qué hago? ¿y qué hago? engolamos el pivote ¿ya? ¿y ahora qué hago? este allá y este allá y ya está se metió ¿no? solo con la ayuda de un pivote y de una sola cola entonces no necesito ni siquiera otra cola para hacer ese trabajo el pivote me está ayudando a hacer ese trabajo saco el pivote y lo llevo al del colo y el pivote lo meto saco el pivote otra vez el pivote lo meto obviamente estoy invirtiendo la cola entonces entonces esas serían más o menos las las complicaciones que podemos hacer en vida y cola aunque en realidad la pila y la cura pues no su comportamiento lo define todo el colar y el colar ¿no? pero practiquen por favor con una estructura auxiliar el tema de pilas y el tema de colas también ya sea iterativamente nomás o si quiere reclusivamente ¿qué les puedo preguntar? a ver voy a tratar de hacer un poco más en este tema ¿qué pasa si yo tengo una pila hágame esto por favor ahí yo quiero que esa pila aparezca en una pila Q pero exactamente lo mismo pero no quiero que hagan copia P igual a Q le ponen copia de estructura ¿no? no quiero que estos elementos aparezcan en la pila Q pero en el mismo orden como como uno haría tienen las dos pilas pero lo que yo quiero que aparezca la pila Q igualito que la pila P aquí obviamente borrado ¿no? trasladen los elementos de la pila P pero en el mismo orden que estaba en la pila P ¿se entiende? iterativo recursivo igual cualquier ingeniero como quieran como quieran el examen es como ustedes quieran voy a poner si yo quiero ahora en una pila que tenga uno dos tres un cuarto y solo me intercambie los dos extremos ¿cómo quedaría la pila? cuatro dos tres un solo los extremos para esto solo necesitan una pila necesitan dos necesitan el pivote y hacer lo mismo pueden hacer recursivo o interactivo ya pueden utilizar una pila cuya ¿qué? p y q con c inclusivo o interactivo t d b y otro ejercicio si yo tengo una pila p y otra pila q ambos con datos quiero quiero que el contenido de la pila p se vaya q y el de la pila q se vaya p es decir el resultado debería ahora ser en la pila p debería estar cinco seis siete y ocho bien la pila q debería estar uno dos tres y cuatro intercambio datos no necesitan más que esta estructura porque yo todo esto lo puedo llevar a este lado y bueno tendría que hacer algo con los pivotes pues no tengo que hacer algo para que este contenido se vaya allá y este cero entonces por favor paso número uno dos tres si lo puedo hacer con pilas con la cola también puedo hacer lo mismo uno dos tres cuatro quiero intercambiar el extremo y lentillosamente me he preguntado yo mi pregunta de examen era un chiste ha sido cuatro dos tres uno lo más fácil del mundo miren solamente con llevarlo el uno atrás ya está ahí dos tres uno lo único complicado hay que cuatro cuatro al frente era un ciclo sencillo un ciclo que da la vuelta y no lo tienen ahí y se acabe la vuelta entonces pregunta qué pasa si tengo ahora una cola que me permita hacer lo siguiente si tengo cuatro o cinco buen elemento que me agarre y dos uno cuatro tres intercambiando estos dos lo más fácil del mundo qué pasa si tengo ahora esta pila esta cola uno dos tres cuatro y tengo esta cola R cinco seis siete ocho que intercambien estos elementos de la cola entonces cómo quedaría la cola Q con el elemento de la cola R quedaría cinco dos tres normal y el ocho ¿no? este es todo se viene acá y en la cola L sería uno seis siete cuatro entonces estuviéramos intercambiando estos dos y demás pero obviamente tienen que utilizar el método de cola de cola así para eso ¿se entiende jóvenes? ¿se entiende sí ingeniero por favor solo les voy a pedir cosas sencillas practiquen esto listas pilas y colas el segundo parcial va a ser una pregunta de pila una pregunta de cola y una pregunta de lista una va a ser a elegir pero con tiempo ustedes van a elegir cuál es más fácil y van a hacer la pregunta uno pregunta dos la pregunta dos y la pregunta tres con la pregunta uno y la pregunta tres con tiempo entonces por favor practiquen hablando no está difícil el segundo parcial es el día diez no o el once es cuando hemos quedado cuando hemos quedado jóvenes el once no el siguiente martes entonces por favor el siguiente martes examen parcial segundo listas pilas y colas alguna duda consultar perdón ingeniero este jueves no se no va a haber clases ¿no? no ya no ya lo único que queda tenía que decirle cómo son las preguntas nomás las aplicaciones el método de reclusión este cómo se lo llama la clase de la lista porque la reclusión ya lo han visto en programación dos ¿no? entonces pueden ser iterativos recursivos ustedes vayan practicando por eso no voy a pasar el día jueves y tienen toda la semana para practicar la clase ya está implementada espero que lo haya implementado todo esto que han hecho que han estado ahí entonces el día martes el segundo parcial y al final ya sería ya unos días después ¿no? ¿alguna duda o consulta? perdón ingeniero ¿igual va a ser con interfaz gráfica el examen? sí pues si ya hemos hecho el primer parcial gráfico con ustedes vayan implementando sus clases de la lista cola y pila la interfaz gráfica que es un formulario nomás un botoncito para apilar desapilar encolar 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 ingeniero este sobre las pilas y colas ¿tenemos que hacerlo de manera gráfica o podemos usar text no, no, no un 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 puedo utilizarlo un tela un label puedo utilizar un text fiel para mostrar la pila o la cola no hay problema no gráficamente con un label lo pueden mostrar la pila vertical o la cola ¿no? la lista también los datos no hay problema lo que importa es la estructura ahora ustedes cuando hagan ya en la vida real sus aplicaciones con listas genéricas pues ya otra cosa ¿no? ya no son gráficamente no necesitan manejar gráficamente porque van a necesitar manipular esa cantidad de datos en la lista ¿no? pero para el examen les tendrían que pedir pues que hagan una lista por decirle invertir digamos ¿no? ¿verdad? entonces van a mostrar el resultado ¿no? ¿se entiende ¿no? Ingeniero entonces el examen va a ser en la misma clase que estamos haciendo solamente sería agregar los métodos claro en la clase que hemos implementado ustedes le agregan el método nada más ustedes tengan no las clases implementadas con su formulario entonces si lo digo invertir ustedes tienen que hacer el método invertir invertir de a dos hace el método invertir lo muestro en la lista haz les pido el método intercambiar de a tres y lo muestro en la lista resultante lo mismo lo mismo en la cola les mando una cola y les digo que salga así entonces lo muestran la pila de esta forma o lo muestran en la cola de esta forma solo hacen el método que les estoy pidiendo nada más y la manera de presentar el examen es la misma que la anterior ¿no? enviarle el otro si lo comprime y me lo mandan a la plataforma a ver ¿no va? consulta ingeniero disculpe una pregunta para el tema de pila a nivel de B2i y lista método que nos faltaba 2String ocuparíamos como método recursivo dos métodos ¿cierto? uno público y otro privado así como nos explicó al principio de la clase sí, sí, sí 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 correcto tenemos que implementar el método de B2i de pila de lista de todo ¿no? lo hemos hecho solo para visual pero hay que reemplazar el vectorcito por el Q punto sacar y nada más o el P punto sacar ¿no? pero es lo mismo ingeniero este para el examen usted nos va a dar las restricciones digamos de qué usar y qué no usar o tenemos que prevenir lo único que les voy a decir en lista no no pueden intercambiar nada más no pueden usar el dato ni el ser dato porque no quiero que cambien datos quiero que cambien enlaces ¿no? y en las pilas y en la cola la pila lo único que tiene que hacer en los métodos apilar desapilar el gel y el ¿cómo se llama? el vacil y si utilizan la cola el encolar el encolar el gel el vacil con eso es suficiente no pueden ustedes acceder como vector esto por ejemplo en la cola no puede intercambiar directamente Q sub 1 es igual a R sub 1 ¿no ven? o R sub 0 no podemos hacer eso en la cola podemos sacar el decolar el 1 pero yo no puedo pues encolarlo aquí ¿no ven? tendría que encolarlo atrás del R y esta es la complejidad que solo podemos utilizar los métodos de la cola así estas dos son colas los dos tienen que utilizar el de colar encolar vacía llena ¿no? ahí está la complejidad como ustedes tienen que hacer ¿qué es lo que yo haría? este 1 agarro y obviamente lo puedo llevar a un pivote esto o doy la vuelta y lo voy a meter doy la vuelta todo esto el 6 atrás el 7 atrás el 8 atrás cuando yo esté el 8 atrás el 1 lo meto aquí y lo mismo hago con el 5 digamos ¿no? con pivotes pueden hacer o también puedo meterlo todo a la cola a este lado y después de esta cola lo vuelvo haciendo hacia la cola Q y hago operaciones ¿no? pero todo con de colar y colar y todo eso ¿se entiende? es increíble entonces máximo podemos usar un pivote ¿no? o dos como decía las variables las que quieran estructuras restringidas aquí les puedo decir pueden usar una estructura pila listo solo pila aquí no necesitan nada ¿no? o pueden utilizar una curva pila aquí les digo tienen pila P y tienen Q intercambian los datos entonces todos tendrán que hacer con P o si les digo una cola Q quiero que intercambien pero sin estructura nada tienen que hacer todo con pivotes quieren un pivote dos pivotes variables no es estructura lo que yo normalmente les destingo es estructura no quiero que utilicen una cola ¿no? no quiero que utilicen una pila o un vestor si no pues facilito ¿no? yo llevo un vestor luego llevo un vestor el vestor lo ordeno y lo vuelvo a cargar no yo quiero aprender a manejar estas cositas de colar de colar que la pila se comporte como una pila y la cola como una cola y la lista pues nada más que intercambiar enlaces nada más eso es lo que tienen que aprender porque el C dato y el D dato es como trabajar con un vector ¿no ven? ¿se entiende? ingeniero gracias muy bien esto lo voy a asumir seguidas jóvenes por favor no va a estar difícil el examen pero por favor les voy a pedir que practiquen hagan este ejercicio recursivo o interactivamente háganlo ya les he dicho una pregunta de lista una de cola una de pila ustedes van a elegir dos y se quedan con las dos para implementar la que más fácil les parezca a ustedes ¿sí? ingeniero ¿esta es la última clase? sí porque ya el día jueves no voy a pasar yo me quedaría el examen desde el día martes y ahí viene el examen final y el proyecto que tenemos que revisar y ya en función de eso ya vemos quiénes entran al repechaje y todo ya estamos ya el día lunes ya somos 10 y tengo que entregar notas hasta el 25 eh ingeniero ¿y cómo coordinaríamos el examen final? por eso estamos el martes y yo creo que el día sábado ya damos el final siguiente sábado y en el final este entra todo el avanzado ¿no? especialmente la lista pila y cola y puede ser bitwise que hemos hecho también pila y cola a nivel de bitwise ¿no? sí y en el final igual podemos despegar las preguntas para responder ya lo vamos a ver en función del segundo parcial ok ingeniero gracias una cosita más sobre el proyecto este los grupos que no han este bueno que se han desintegrado pueden juntarse las personas que 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 están solas por decirle no no abandonado como ya he dicho pueden juntarse en los que puedan y bueno hacer el trabajo que no está difícil simplemente hacer el juego de bingo con el con el con el la clase bitwise de la clase conjunto ¿no? pero ustedes pueden ya reagripar si no hay problema como ya he dicho no hay gente que desgraciadamente inscribe la materia solamente por por tenerla inscrita y decirle a sus padres que están yendo a la U que asisten o que están estudiando y eso es mentira esa es la verdad pero no hay problema pueden reagruparse en los que los grupos que estén sueltos o lo que sí les voy a pedir es que lo hagan que sí por lo menos participen en sus grupos lo hagan porque ya les he dicho que el proyecto es vital para que puedan pasar la materia ¿no? Ok ingeniero muchas gracias Muy bien ¿alguna duda más? una última pregunta en el examen nosotros vamos a escoger si lo queremos resolver de manera iterativa o recursiva ¿cierto? Claro ustedes escogen cómo quieren resolver ¿ya? Si manejan bien la recursión pues les conviene obviamente ¿no? pero si no manejan tendrán que hacerlo iterativamente aunque es un poco más complicado pero bueno se puede también ¿sí? está bien ingeniero muy bien cuídense que tengan buena noche muy feliz año nuevo que todos sus deseos tengan realidad que pueden aprobar todas sus materias los que asisten a clase especialmente y bueno les sale lo mejor a todos ustedes muchas admisiones cuídense les vaya súper bien el examen y seguro que sí pero todo depende también de su dedicación y un poquito de esfuerzo que les van a hacer perdón ingeniero antes de irnos este video lo va a subir ¿no es cierto? perdón disculpe sí lo voy a subir inmediatamente lo codifique el zoom ¿ya? ah ya ok ingeniero gracias ya bien cuídense muchas gracias hasta luego ingeniero gracias gracias ingeniero te cuido buenas cuídense